Tengo miedo a un mar, no me vengo Tengo a la vacuna, me lo soporto Ante mi soledad, yo me vuelvo a ir Y como todo ser que vive en tu río y lloro Y como todo ser que vive en tu río y lloro Y como todo ser que vive en tu río